gracias paola gracias por la gloria sea para el señor verdad que el trabajo es con excelencia es para él buenas noches a todos los que están ahí conectados en facebook live a las personas que ya las mujeres que están conectadas aquí en su la verdad me siento privilegiada de poder hoy estar aquí dando un testimonio verdad yo les compartía las a las vencedoras en los grupos de que es la primera vez que voy a venir a hablar de mi vida de lo que fue anteriormente de donde el señor me sacó porque de ahí sólo el señor lo puede sacar la verdad que espero y luego he orado al señor que mi testimonio le sirva muchas mujeres que se han encontrado que se encuentran en este momento en esa situación verdad y quiero decirles de que si se puede la verdad les digo la vida de cada uno de los que están muy conectados y gracias por estar ahí hay muchas aquí personas que están aquí apoyándome verdad y están orando para que este testimonio sea de edificación para cada una de las personas que hoy me van a escuchar gracias paulita gracias que hay ni por tener ese corazón dispuesto y gracias por compartirnos un poco de su vida verdad porque eso es algo bastante privado cuesta bastante pero cuando uno lo ve de otra manera que es para edificación de las demás personas pues uno con gusto viene y abre su corazón así que pasamos a las preguntas cedo el tiempo a ver por favor ella tiene la primera pregunta a ver gracias paola y eso un gusto siempre estar acá y me encanta el empezar porque conozco a jerry de varios años ya atrás y cada vez que nos hemos sentado a tomar un café oa comernos un pedacito de pastel creo que ha sido muy grato y muy muy ameno creo que aprendemos una de la otra siempre así que si usted todavía no ha compartido nuestra transmisión vaya y háganlo porque estoy segura que este testimonio va a ser de bendición no sólo para su vida sino para muchas personas que hoy lo están necesitando pero me gustaría iniciar preguntándote heidi así como de una forma muy directa de en qué o cuál fue la razón realmente que te motivó a como empezar a tomar oa bien veros a esa parte en la que uno dice siempre hay un estartazo de inicio verdad y a qué edad fue realmente verdad para que tú puedas contarnos un poquito de esto gracias ver buenas noches la verdad que comencé a los a beber a los 15 años por solo solidaridad muchas veces lo hace uno verdad con las amigas porque así fue una amiga estaba con decepción de amor no era yo estaba yo apenas estaba llegando los 15 años y esa persona estaba dolida y comenzamos a tomar ahí y usaron ellas a tomar le dijeron quieres probar y les digo lo primero que probé fue el licor fue lo y fue lo que probé y como y me gustó y como habían boquitas y todo pues no no sentía el la reacción del del licor verdad y estuvimos ahí varios tiempos tanto de que esta persona estaba frente a donde estaba en el amado por el que estaba sufriendo y comenzó a salió a la calle y comenzó a gritarle y decirle cosas ahí que lo amaba y que la había traicionado tanto de que se quiso cruzar la calle verdad y todas jalando la de verdad que le decía yo a mi cuñada verdad de verdad que uno no se pone a pensar el ridículo que hace cuando uno está en este en este estado verdad porque todas va a decirle sí a celos y vengate y mi mamá pues nunca nunca se dio cuenta de que convence a que en cierto mando a esa edad y les digo cuando empecé a hacerlo fue por solidaridad después fue porque como todos saben mi mamá sabía que mi hermano bebía no sabía que yo lo hacía pero yo necesito yo necesitaba que mi mamá también tomar atención sobre sobre heidi lo está haciendo pero mi mamá le perdonaba muchas a mi hermano le perdonaba y lo salíamos a buscar y todo y trataba de llamar la atención lo único que no hice porque sabía que si me iba mi mamá era muy estricta y si me iba a pegar la entonces trataba de esconder trataba de llamarla era es que mi mamá tiene que dar cuenta porque así me va a querer la uno a veces llega a pensar eso de que uno a raíz de eso los papás lo van a querer y no sabe el sufrimiento que les puede causar la verdad que la infancia mi hermano siempre lo ha dicho y yo lo vuelvo a recalcar de que fuimos venimos de un matrimonio disfuncional no trajimos con el papá solo con mi mamá y hubieron cosas que marcaron mi infancia verdad y yo creía que a raíz de comenzar a tomar yo iba a comenzar a olvidar todo aquello que pasó atrás te digo y voy a abrir mi corazón a ustedes a raíz de que pequeña fui violada traía esa carga verdad traía esa carga y trataba de que con las amigas nunca le conté a mi mamá siempre era con las amigas que lo comentaba verdad y decía no así lo vas a olvidar así vas a dejar de hacer así ya no vas a sentir odio porque uno siente odio en su corazón verdad uno siente frustración cree que la vida se le se le acaba y la verdad y dios hasta ahí tuvo cuidado de mí verdad porque comencé a tomar comencé a a quererme vengar de los hombres verdad a través de que del látigo del destrezo decían las amigas verdad de que uno aún no lo buscaban y uno se daba la aquello de que no ya no te quiero y y hasta se reía uno de eso verdad pero sí sí veré yo comencé a beber a los 14 años y llegué hasta los 18 18 años que conocí a mi esposo ahí yo yo mi esposo no me conoció bebiendo mi esposo no me conoció bebiendo mi esposo pensaba como todas muchas ahorita se impactaron verdad que iba va a dar su testimonio no sabían que yo bebía gracias gracias heidi como la ven y muchos la conocemos bien solidaria siempre va bien leal con las amigas pero estaba más mal enfocada esa lealtad porque bendito dios la la cambió porque ella así es ella es bien leal ella es bien bien especial verdad con uno con sus amigas nosotros las del equipo pues ella es es bastante especial pero aunque por otro lado verdad ella en el fondo pues tenía lastimado su corazón y tenía cierto odio siento rencor más ella no sé que no se daba cuenta verdad que lo que estaba haciendo en realidad era hacerse daño a sí misma verdad entonces bastante complicada esta situación pero bendito dios ella logró superar todo esto y hoy la tenemos para gloria y honra del señor trabajando con nosotros por rescatar muchas almas para cristo vamos con nosotros vamos con nosotros vamos con nosotros vamos con nosotros vamos con la siguiente pregunta a cargo de sofía por favor sofía gracias paola heidi es de bendición poder escuchar tu testimonio y nos damos cuenta que desde el principio dios tenía un plan perfecto para tu vida el don del servicio que tienes que como dice paola realmente lo vemos todos los días y le damos gracias a dios por tu vida porque siempre estás al tanto de cada una de nosotras y pues así ha sido siempre verdad mi pregunta es cuando te casas te dejaste de beber gracias sofi la verdad que yo les comenzaba comentaba anteriormente que cuando cuando yo tuve tres años y medio de noviazgo con mi esposo y de los tres años y medio tan solo una vez me dio bebida porque nos peleamos y doña heidi decidió por dolor tomar ese día y comencé a tomar y agarré valor para decirle a él y e ir a donde estaba y ponerme a llorar y hacer todo el show y fue donde él me dijo y bebés me dijo dije no hoy solo porque estamos peleando le dije hoy solo hoy tomé ya no voy a tomar y si fue así no bebí durante este fue novia de él pero cuando me casé les digo el día que me casé incluso ese día hubo hubo bebida ahí en el en cuando me casé y todos andaban y como todos tomaban tomé verdad pero de ahí este la familia de mi esposo y mi familia muchas personas beben verdad y había reuniones en la casa donde yo aprovechaba y tomaba y como comenzaba a tomar y incluso con mi hermana la que falleció hacíamos reuniones en la casa donde llegaban los primos llegaban los los amigos y ahí tomamos y y si ahí sí ya comencé a tomar más seguido verdad porque había reuniones sociales donde donde yo aprovechaba la oportunidad de hacerlo y les digo fue bien difícil porque ya tenía a mis dos primeros hijos y aún así yo yo comenzaba a beber yo no no me importaba que ellos estaban ahí y bebía verdad y mi esposo muy les digo muy decepcionado de que lo que como me conoció no era verdad y e incluso mi mamá mi mamá conoció mi mamá se dio cuenta que yo bebía hasta cuando yo me casé cuando una noche recuerdo yo que salí a tomar con mis amigos porque me invitaban a ir a bailar y mi esposo decía Heidy estás todo el día en la casa y pues estás encerrada y mis amigos decían vamos vamos a bailar y él me decía anda porque pobrecita no salís andate me decía y ahí era donde yo me iba y una noche regresando a las dos de la mañana recuerdo yo que iba subiendo a las gradas de mi casa despacito verdad porque mi mamá sabía que me iba a bailar más no que tomaba cuando yo llegué a la primera a la primera grada del segundo nivel mi mamá dormía en frente mi mamá abre la puerta y se me queda viendo y me dice y sale con mi hija y me dice y qué pasó mi hijo y por qué venís en ese estado mi hijo te das cuenta que venís tomada y están tus hijos ahí me decía yo no le respondía porque no podía ni hablar Entonces mi mamá comenzó en ese instante a decirle a mi esposo por qué le da permiso ir le dijo cómo es eso de que usted le tolera que venga en este estado dándole el ejemplo a los a los niños porque si les digo lo hacía muy seguido le decía a mi esposo bueno como vos decís que yo no salgo dame permiso y yo me voy entonces te digo no no me casé me casé pero seguía viviendo interesante testimonio escuchar a Heidi y conocer esa parte de su vida verdad porque todos la conocemos por su entrega y todo pero acá nos damos cuenta cuán maravilloso ha sido Dios en la vida de Heidi que también pues ella es rescatada de allí y de las garras del alcoholismo y aquí la tenemos para gloria y honra del señor trabajando día a día verdad el señor es bueno y gracias y gracias que hay ni por este testimonio porque sabemos que si impactará muchas vidas porque es para para conocer la mejor verdad y ver lo que Dios ha hecho para que muchas mujeres se den cuenta que si se puede si se puede cambiar si se puede ser diferente si nosotros buscamos el camino correcto que es el camino de Cristo verdad vamos a la siguiente pregunta con Miriam Quevedo por favor Miriam gracias Paola gracias por tu testimonio también Heidi que te aseguro que va a ser de mucha bendición para todos los que nos escuchan en esta hora y en una próxima también porque queda grabado entonces mi pregunta es Heidi quisiera que nos contaras si en tu trayectoria alcohólica tu esposo alguna vez te acompañó a beber gracias Heidi buenas noches Miriam muchas gracias por estar aquí también acompañando y apoyando la verdad les digo a las discotecas nunca me acompañó porque mi esposo no tiene ni un vicio mi esposo no bebe no fuman todo lo contrario verdad más cuando eran las reuniones donde su hermano yo estaba aquí pero yo he tenido amigos que han pedido pero yo les he acompañado con una jugadora él iba solo porque había que comer verdad estaba muy resaborante comían y él a aprovechar que los mamás me escucho no sé si no sé si es audífonos o algo así para que pudiera desconectar porque no se oye bien se había entrecortado gracias y ahora paola disculpe ya perdón pues yo le perdón continúo les decía de que mi esposo no 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 tiene ningún vicio pero más si me acompañaba cuando eran las reuniones en la casa verdad porque como siempre había comida y julio es fanático de la comida él estaba ahí decía yo los acompaño con una con una agüita y nosotros bebíamos verdad como les comentaba julio la familia de julio no a veces nos quedamos nos juntábamos en una casa les digo ellos con sus niños y yo con los míos y al cuarto de los niños vamos a ir a meter y metíamos a los chicos ahí los de ellos y los míos que se duerman en lo que nosotros estamos tomando eran las dos de la mañana nosotros bailando tomando y julio vámonos y sí ya nos vamos a ir y ellos decían espérense un ratito ya 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 vamos a terminar y de ahí sacábamos a los niños a las madrugadas de la casa de ellos para para la casa verdad pero les digo julio nunca nunca ha bebido ni una gota de licor la que la que bebía era yo la que incluso la que hacía el problema era yo porque si no no se iba conmigo decía bueno si no te va yo me voy aunque sea tu familia yo 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 me voy a tomar porque miren no hay necesidad de tocar fondo de llegar hasta el fondo para decir que el alcohol no hace estragos en la vida de uno realmente el alcohol hace estragos por muy pequeñito que sea la cantidad que uno toma como ir y quedarse en una calle tirados verdad les digo y le decía le compartía yo ya una persona decía es triste y la verdad que yo lo doy gracias a dios porque uno puede ver de que dios tuvo misericordia de uno porque porque si yo hubiera seguido en este en este bebiendo hubiera sido una de esas personas que encontramos en la calle cada día que vamos de esas mujeres que están durmiendo en la calle porque yo hubiera así yo hubiera agarrado camino sino si no hubiera decidido dejar de beber y tener especialmente el apoyo de mi esposo verdad que de verdad me aguanto me aguanta me aguantado bastante ha sido un un tiempo bien difícil eso fue un tiempo bien difícil para él y no digamos para mis hijos gracias miren gracias gracias heidi o sea que aquí estamos también lo que caiga lo que cae en los hombres dicen vemos que que también verdad hay de de los dos lados o sea está la dándole vuelta a la moneda aquí hay mujeres codependientes y hombres también verdad porque porque menciono esto porque tenemos varias personas verdad o seguidoras que sufren el problema del alcoholismo y muchas veces les da pena tan solo hacer click porque 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 esta sociedad las tiene una manera marcadas de que las mujeres no pueden hacer es peor verdad que una mujer lo haga se ve muy mal que una mujer esté tomando se ve pero no o sea todos somos humanos y todos pues vamos metiendo esos errores pero el señor es único especial y misericordioso que él está con sus brazos que él está con sus brazos extendidos esperando que uno se atienta y que uno clame a gritos su ayuda entonces cualquier mujer vencedora que esté por allí con cierta timidez porque le da pena estar hablando o decir verdad que ella sufre este problema pues acá son bienvenidas aquí hay personas que las van a entender perfectamente bien nosotros las vamos a entender perfectamente bien nosotros las vamos a entender muy bien verdad porque si se dan cuenta con nosotros en el equipo pues hay personas que ya vivieron tal situación entonces están aquí para ayudar y no estamos para juzgar verdad vamos con la siguiente pregunta está a cargo de Lili por favor Lili muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias a Heidi por por estar aquí dando su testimonio y quien mejor que uno puede dar 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 fe de lo que heidi está contando verdad muchas veces pues resumimos las historias porque no podemos extendernos pero sabemos la vida de heidi hemos visto el proceso de ella quiero comentarles que los procesos no son fáciles los procesos son bien bien difíciles pero si uno sigue llega lejos hemos visto el proceso en heidi decía paola es una gran servidora es una mujer que se ha esforzado por por servirle a todas estas mujeres que hoy la acompañan en en su testimonio verdad entonces queremos darle las gracias a Heidi por porque usted dijo sí al estar presente hoy con nosotras y sabemos que después de este testimonio vienen mucho más cosas para ustedes como familia mi pregunta es la bebida causó algún problema con su esposo en su hogar gracias Lili gracias Lili Dios le bendiga la verdad que tiene razón para los procesos que uno pasa son difíciles pero no imposibles la verdad que la vida si afectó bastante mi matrimonio y la relación con mi esposo como les comentaba él no participaba de lo mismo que yo y los problemas eran cuando cuando yo quería que me dejara ir a a beber verdad y él tratando de evitar que cayera más abajo del alcoholismo y entonces ahí empezaban las peleas y después de tanto estar alegándome me decía bueno sabes que andate me voy a quedar con los niños te puedo decir y ni lentamente y ni lentamente y ni lentamente ni lentamente tenía que tomar la primera que me decía te podés ir verdad entonces le decía ya me dio permiso venganme a traer verdad entonces Entonces, les digo muchas veces, le decía a Dios, ay, vengo, y ya ni me contestaba, y ni me llamaba. La verdad que yo le doy gracias a Dios porque he tenido un carácter bien aparte, no solo por el alcoholismo, ¿verdad? He tenido un temperamento porque es un temperamento bien difícil. Y él, durante ese proceso, me supo soportar, y les digo, mujeres, porque yo lo viví, uno pierde muchas veces a su esposo porque aquí, la que me conoce más es Lili, ¿verdad? Julio era, oh, ay, Dios, dulce. Julio era un pan de Dios, Julio era un pan de Dios, pero mi carácter y mi forma de ser lo cambió. Lo cambió, él comenzó a cambiar conmigo, les digo, y yo sé que me están escuchando, pero se trata de dar un testimonio, ¿verdad? Y a raíz de mi alcoholismo, yo comencé a despreocuparme de él y de mis hijos. Vino aquello de que, me imagino que sentía soledad, ¿verdad? De ver que yo no le tomaba importancia, que me importaba más ir a beber, que tener, tener a mi familia, hasta juntos, compartir, que esos momentos en que yo me iba, era de estar Heidi cuidando a su familia. Y surgieron, ¿verdad? Momentos en que hubo infidelidad, ¿verdad? Pero me indignaba, lo peor que me indigné, ¿verdad? Yo dije, sí, me fallaste y me hiciste esto, pero ahora que ha pasado el tiempo, les digo, la única causante de todo esto fui yo. Porque yo lo ayudé a hacer las cosas por mi forma de ser, por el descuido, porque yo creo que un esposo espera todo. Por eso dice que somos la pareja, la ayuda idónea. Y muchas veces me quería sobrepasar. Aquí, tal vez no lo van a entender, pero quise como mandar en mi casa. No dejaba que Julio tuviera voz y voto, ¿verdad? Con tal de que él no tuviera nada que decirme cuando yo decidí irme a beber. Y sí, me afectó mucho mi relación con él por mi mismo alcoholismo, ¿verdad? Yo lo dañé mucho con palabras o cosas que aún el Señor está sanando los corazones de nosotros como familia y especialmente como pareja. Gracias, Libia. Gracias, Jadie. Pues vemos, ¿verdad? Que sí, el alcoholismo lastimó muchas áreas de este hogar, pero con toda la confianza y la fe que tenemos en Dios, pues sabemos que el Señor sigue restaurando ese hogar, ¿verdad? Y vamos con la siguiente pregunta. Está a cargo de Norma. Le cedo la palabra, Norma. Buenas noches, el Señor les bendiga. Aquí estamos para apoyarte, Jadie. Mi pregunta es, ¿la relación con tus hijos fue afectada a causa de tu alcoholismo? Gracias, Norma. Gracias, Norma. Ya estén bendiga. Sí, les dije, ¿verdad? Que fue afectada porque me mantenía de mal humor. Peor cuando estaba el tiempo de que venían, lo que les dicen, las gomas morales, las resacas, ¿verdad? Me mantenía de mal humor y les digo, los traté mal. Les decía palabras, poesas, ¿verdad? Les digo, tanto afectó mi alcoholismo que mi hijo, mi segundo hijo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Me decía Marlene. No me decía mamá. Era bien difícil ver el sufrimiento que causé en ellos porque nos lastimaba con mis palabras, con mis actitudes. Y ese proceso ha sido bien difícil. Bien difícil porque llega el momento que uno tiene que entender que tiene que llegar a pedir perdón, ¿verdad? No se trata que solo los hijos le pidan perdón por sus errores, sino también uno tiene que hacerse cargo de los propios actos de uno, ¿verdad? Y yo creo que para una mamá es bien difícil escuchar que un hijo no le diga mamá. Siendo, siendo, siendo algo que salió de ti, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno. Dios ha venido trabajando esas áreas en la vida de nosotros porque uno les digo, mujeres, uno deja a sus hijos marcados y uno a veces pretende cambiar a los hijos de la noche a la mañana. Que como yo ya cambié, yo necesito que ustedes cambien ya, que sea instantáneo. Y no es así. Porque las heridas del pasado vienen sanando poco a poco al Señor y en el proceso que uno está, uno debe hacer porque el cambio viene de uno. El que debe ganarse nuevamente la confianza de los hijos es uno el que dañó, el que trató esa área en ellos, ¿verdad? Porque es una herida que cuesta, que cuesta y aún estoy trabajando con ellos. Llevo ya tiempo de no hacerlo, pero me ha costado. Así que mujeres, el proceso es bien difícil, pero paso a paso uno va a ir sanando las heridas de esos hijos dañados por nuestro propio alcoholismo. Como que nosotros sin, uno dice que sin querer, ¿verdad? Pero con tal de, de, que se, no hacerles caso, vaya, está bueno. Y uno lo dice y uno hiere, dice que una palabra hiere más que un golpe. Yo les apuesto que si uno les hubiera pegado, no hubiera habido tanta herida como decirles. Entonces, una anécdota, mi hijo pequeñito, íbamos en la, íbamos a Lix con él y llevaba a mi otro hijo en brazos y él llevaba la maleta y adentro iba un celular y bajamos de la camioneta y bajamos con mi esposo, ahí iba él y se quedó el, el maletín adentro de la camioneta y bajamos, ¿verdad? Y cuando yo le dije, y la bolsa, dice, mami, se quedó en la, en la camioneta y yo, ¿cómo va a ser posible? Y ustedes se pueden imaginar, lo traté mal y le dije, ahora te voy a dar y te voy a tirar a media calle, o no, darte cuenta. Y Julio salió corriendo a traerlos y la cara de él, asustado, y les digo, pasó, pasó eso que sucedió ahí, pasó, y les digo, una vez, ya mi hijo grande, y es el que me dice Marlene, y mi hijo grande, y me dice, una noche que estábamos reunidos, ya tenía 19 años, y me dice, mamá, eso me marcó, tus palabras me marcaron, y eso no lo puedo sacar de aquí. Para mí, decir a mi esposo, de verdad, te juro que no pensé que fuera a marcar tanto a mi hijo de esta manera, pero fue el que más marqué a él y a mi hija grande, porque fueron los que más sufrieron mi alcoholismo, más que los otros dos pequeños. Pero, les digo, trata de sanar a tus hijos, de darle lo mejor, porque después no nos quejemos, porque a veces lo que sucede son por nuestros propios actos. La verdad que, y le doy gracias a Dios, porque en este tiempo, el Señor ha tratado con mi familia. No ha sido fácil, pero Dios ha trabajado. Gracias. Ánimo, mi Heidi, recuerde que al Dios al que nosotros servimos y alabamos, Él no se queda con nada, y Él, el que empezó la buena obra, como dice su palabra, la perfeccionará, ¿verdad? Él sanará el corazón de sus hijos, sanará su corazón, como lo ha ido haciendo en todo este tiempo, usted ha visto la mano y la presencia de Dios en su hogar, y ahí sí que en el nombre de Jesús damos fe de eso, ¿verdad? Y el Señor va a seguir restaurando, hasta perfeccionar ese hogar, y sanar esos corazones lastimados. Ánimo, mi Heidi, le mando un fuerte abrazo, y seguimos. con la siguiente pregunta, está a cargo de Luz. Luz, por favor. Buenas noches, Heidi. Primero quiero decirte que eres una gran vencedora, una gran guerrera, una gran mujer, en lo personal, te admiro mucho, ya el pasado quedó atrás, y yo sé que este testimonio va a ser muy reconfortante, muy edificante para muchas mujeres, te mando un fuerte abrazo, y ha sido una persona muy especial también en mi vida. Te quiero mucho. Y la pregunta es, ¿en qué momento te das cuenta que ya perdiste el control, y estás tocando fondo? Gracias, Lucecita. La verdad, bendigo a tu vida, y también el recíproco, ¿verdad? El cariño y el afecto para cada, no solo para ti, sino para cada una de las vencedoras. La verdad, donde toco fondo es, cuando llego, y mis hijos me ven en una bebetoria, ¿verdad? Voy y salgo a tomar, como estaba en un lugar encerrado, no me daba cuenta, nos tomamos casi tres botellas de whisky, perdón, con las personas con las que andaba, y los que beben saben que dentro, cuando estás adentro, no sientes, sino que cuando sales, y pierdo el control, no me podía ni parar, incluso, lo tiré al celular, y lo desarmé, llego a mi casa con el, con el celular desarmado, y era a las tres de la mañana, y yo bajé del carro, cuando miro en la ventana de mi casa, los niños viéndome a mí bajar del carro, esperándome, ¿verdad? Que llegara con Julio, y entré, me despedí, y como iba mal, obviamente, fui al baño, y ellos, abría, el más pequeño abría la puerta, y estaba el sonido de, de la, de una ardillita, no sé si lo recuerdan, donde salió una, una ardillita, y decía, estoy borracha, y se reía, no sé si alguien escuchó ese, ese era un ringtone, y mi hijo lo pone, y, y lo mete por medio de la puerta, y se burlaba el chiquitito, tenía tal vez como unos cinco años, y decía, mami, escuchá, me decía, y, y me, mi esposo me sacó, y me llevó al dormitorio, y me senté, y le decía, Julio, siento que la, que la, que la, que el cielo se me mueve, siento que la casa se me mueve, y me dice, tranquila, y los muchachos, decía, mami, hoy sí, hoy sí, mamá, no, no sabes ni cómo te llamas, decían, los grandes se reían, en ver las burlas de mis hijos, y verme en este estado, y mi esposo me decía, ya te diste cuenta, me dijo, de que, ahora hasta ellos, se están burlando, de lo que estás haciendo, y les digo, y regresar, y amanecer el otro día, y sentirme con esa, con esa goma, y ver que ellos me decían, ya viste, es que todo por estar tomando, y, y ellos mismos, lo hacían a uno entender, verdad, y les digo, desde ese momento, Julio, me dijo, ya, ya es tiempo, dijo, de que, que ya no más, y, y nos venimos a, a vivir, ahí vivíamos en Terranova, y nos regresamos a vivir a zona 12, verdad, y, y ese tiempo, yo, yo, comencé a apartarme de estas amistades, verdad, y no tomar, pero sí les soy sincera, dejé ese tiempo, pero cuando llegó el momento de que, mi mamá falleció, eh, hubo un lapso donde yo me alejé de la iglesia, porque iba a la iglesia católica, pues, no importa la iglesia, porque donde iba, pero estaba congregada, buscando, del Señor, y, me alejé ese año, y, ahí aproveché, algún día dije, hoy sí me la voy a colocar, y me fui donde, donde la cuñada de él, y me, y comencé a tomar, y comencé a tomar, pero, les digo, la, lo mismo, el mismo, Dios, le, le recuerda a uno, de los hijos, y recordaba que mis hijos estaban ahí, viéndome, en ese estado, y recordar de que había perdido mi mamá, y, y muchas veces les digo, ella, oró, así como oró por mi hermano, y tuvo la satisfacción, mi mamá, de ver, a Harry restaurado, a Harry predicar, mi mamá no logró ver eso, y mi, mi mamá, decía, heidi, heidi, tenés que cambiar, heidi, ya es tiempo, heidi, ya, y lo único que hacía, era orar por mí, y les decía, en ese día, yo recordé que mi mamá, me había, me había dicho, que, que, que tenía que cambiar mi forma de ser, por mis hijos, y especialmente, mi mamá, quería mucho a mi hija mayor, y me decía, que ese es el ejemplo, que le estás dando a ella, lo mismo que le estás, estás, estás haciendo, lo mismo va a ser, y le digo, hubo un tiempo en que ella se fue a estudiar, y una vez, eh, dijo, voy a ir a hacer una tarea, porque estaba por salir de, de la carrera, y se fue, y tomó, y cuando viene un hijo, y te dice, y por, y qué me decís, y vos lo haces, ahí es donde uno se pone a pensar, qué estoy haciendo, qué he hecho, qué es lo que estoy, haciendo con mis hijos, y, les digo, a comentarios, yo nunca lo vi, mi hija, hasta probó droga, y eso me hizo reaccionar, el que mi hija, mi hija comenzara a hacer eso, y más allá, porque yo nunca probé droga, pero, el ver y, y, y ver que ella podía tocar fondo, junto conmigo, fue lo que me hizo reaccionar, y, y darme cuenta de que, estaba haciendo mal, gracias, 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 mi querida, Heidi, una vez más, verdad, muchas gracias, y nos vemos que, vemos que los tiempos de Dios, pues, son perfectos, verdad, el señor ya venía trabajando en su vida, y vamos con la siguiente pregunta, bastante interesante, Miriam Beltrán, trae la próxima pregunta, buena noche, buenas noches a todas, la verdad, Heidi, es que, damos gracias a Dios, por tu vida, y por este proceso, que te ha permitido, llegar hasta donde estás, y que descubramos, que las cosas viejas pasaron, y que aquí todas son hechas nuevas, deseamos con todo nuestro corazón, que el señor siempre siga usando tu vida, y que tú siempre puedas ver sus maravillas, y me encantaría saber, que te motivó a trabajar convencedoras, gracias Miriam, un abrazo fuerte para ti también, la verdad que, el trabajar, que me motivó, pues yo, cuando comenzó mi hermano, con el programa, una noche fuimos ahí, a la casa de ellos, verdad, y dijo, necesito que, que me apoyen, y como él realmente, él a estas borracheras, yo creo que hasta hoy, creo que se va a enterar mi hermano, que la única que sabía, era mi cuñada, de todo esto, porque siempre lo hacía todo, porque como me regañaba, decía, no, mejor me, mejor me mantengo así, en la incógnita, para que no, no sepa, verdad, entonces, él me invitó, comencé a conectarme, pero yo le dije, a mi esposo, y aquí, que, que si son solo hombres, que querrá que le apoye, dije, hasta que, vino un diciembre, el mes de diciembre, verdad, cuando dijo, bueno, comienza el proyecto, de vencedora, y dije yo, chica, pero si ahora, va bien el proyecto, y voy a tener que contarle, que, pasé por lo mismo, y me decía, Julio, no, pero si vas a tener testimonio, para darme, sí, pero mi hermano, se va a enterar, de todo lo que hacía, le decía, yo ya, ahorita, ya voy a tener que, sacar toda la luz, le decía, porque realmente, mi esposo, trataba de que, solo él, y mi cuñada, pues como, siempre hemos tenido, una relación, siempre sabía, verdad, sabía de que, y ella, siempre ha dicho, que Julio, ha sufrido, entonces, les digo, yo le dije al señor, si me vas a poner ahí, yo quiero trabajar, con todo, para esa mujer, porque si, mi testimonio, va a trascendentar, así como ha sido, el testimonio, de Harry, quiero que el mío, sea igual, y les digo, a mí me hace, trabajar con ellas, porque, si uno, no la ha vivido, ¿qué les puede, de qué le puedo, venir a hablar a ellas, cómo les puedo, decir, si, no, dejen de tomar, ya, al otro día, y, si no lo he vivido, solo, solo para decir, vaya, cálmense, porque, sigan adelante, o sea, pero, si yo tengo algo, para decirle, yo le puedo decir, yo ya pasé por ahí, y te puedo decir, de que, pues se puede lograr, hacerlo con voluntad, se logra hacerlo, entonces, ese es mi, mi, mi motivo, cada día, verdad, yo les he expresado, a muchas vencedoras, de las vencedoras, de los grupos, que tengo, les digo, ustedes, desde el momento, que llegaron, al grupo, se han convertido, mis hijas, porque Dios, me ha dado, de a cuidar, de a cada una de ellas, y mi, y mi deseo, es que, ellas vayan saliendo, de, de donde están, verdad, del, del alcoholismo, porque si yo lo viví, y sé, el proceso, que es vivir, con un, con el matrimonio, así, con los hijos, no digamos, con los padres, Dios me dio, a mí la oportunidad, de poder, honrar, aún, a mi mamá, porque, yo no viví, el tiempo que mi mamá, mi mamá estuvo enferma, yo pude, Dios me dio la oportunidad, y Dios bendiga a mi hermano, que me dio, Dios le puso, que mi mamá, fuera a pasar conmigo, el tiempo de su enfermedad, allá conmigo, y yo pude, servirle a mi mamá, y honrarla, en ese tiempo, que, quedó satisfacción, en mi corazón, de poderla, de poderla servir, y te digo, y por eso les digo, a las vencedoras, tienen que hacerlo, tienen que ahorrar a padres, tienen que ahorrar a hijos, y no digamos esposos, si han tenido un esposo, como el mío, de que las han ayudado, a pesar de que, están, están en ese proceso, o amistades, yo pienso que, nosotros, las del equipo de vencedoras, eso somos para ellas, nos convertimos en su familia, porque, tal vez están solas, y sin nadie que te diga, podés, podés hacerlo, podés salir adelante, motivarla, si están en desánimo, decirle, no, sacúdete las rodillas, vamos, sigamos adelante, eso es lo que, mi deseo, cada día, de poder trabajar, con ellas, y yo sé, y, la mejor satisfacción, para mí, va a ser, cuando yo vea, una de ellas, venir, y ponerse ahí, enfrente de una cama, y decirle, yo vencí el alcoholismo, tú puedes, a otra mujer, y yo creo, en cada una de ellas, que lo van a lograr, para mí, cada una de ellas, son importantes, gracias, Paola. Gracias, Heidi, por abrir su corazón, y, como es característica, nosotras las mujeres, ¿verdad?, somos un poco chillonas, dicen, pero es que, en realidad, que las palabras, y las acciones, nos llegan al corazón, y, y escuchar el testimonio, de Heidi, y conocer su trabajo, en el ministerio, sí que agüita, los ojos, de verdad, es, es admirable el trabajo, que Heidi hace, y, cuando yo les digo, que los tiempos de Dios, son perfectos, es porque, definitivamente, sí, es verdad, él va poniendo, a las personas indicadas, en el momento indicado, y en el lugar indicado, el señor, no podía elegir, a otra persona, más, que a Heidi, para hacer ese trabajo, Heidi, este, no sé si muchos de ustedes, lo saben, ella dice, son mis hijas, las del grupo, pero Heidi tiene a cargo, a dos grupos de vencedoras, y ella lucha, y trabaja día a día, y su trabajo, en realidad, que es admirable, entre esos dos grupos, de vencedoras, Heidi tiene a su cargo, aproximadamente, unas 60 personas, ustedes pueden imaginarse, el tiempo, que ella dedica, para cada uno de ellas, y no solo, y ella no solo, se queda con eso, sino que todavía, todavía la mía, todavía está pendiente, de nosotras, del equipo, de estarnos mandando, un mensajito, y eso es lo que la hace especial, ¿verdad? Entonces, Heidi, bendigo su vida, bendigo su ministerio, muchas gracias, por aceptar, el reto, que el señor, le ha puesto, usted se ha ganado, un lugar, y un espacio, en el corazón, de todititas, las vencedoras, tanto en sus dos grupos, como, en nosotras, en el equipo, ¿verdad? Entonces, es, es muy especial, Heidi, y vamos a la siguiente pregunta, Lili, a cargo de Lili. Muchas gracias, Paola. La verdad que, Heidi decía algo, bien, bien importante. Las personas, en este caso, vamos a hablar de todas las mujeres, llegan a ser parte de uno, son hijas, de uno. Yo lo puedo decir hoy, que, se siente uno orgulloso, de ver que las hijas, crecen, y pueden, y pueden, llegar a ser, hasta algo más, que uno, ¿verdad? Yo les digo, yo me siento, contenta, Heidi, de ver que, se ha logrado, lo que muchas veces, el señor, puso en mis manos, ¿verdad? Ver que usted, ha cambiado, en muchas, muchas cosas, y así como usted lo está haciendo, sabemos que, que van a haber muchas mujeres, que van a estar a cargo de usted, como un día, a mí, me pusieron a cargo, de, de unas mujeres, y el ver, ahora, verla trabajar a usted, dice, bien hecho, el señor, le dice a uno, bien hecho, porque sabemos, que usted es una mujer, que se ha entregado, ha trabajado, con todas estas mujeres, entonces, yo la felicito, y, le quiero decir, que, siga adelante, siempre van a haber, procesos, duros, pero agarradas, de la mano del señor, vamos a lograr, superar, cualquier, eh, problema, que venga a nuestras vidas, al igual, a cada una de las mujeres, eso es lo que les puedo decir, eh, el señor, está usando a Heidi, y, por medio de ella, ustedes van a ser, mujeres transformadas, en el nombre de Jesús, eh, lo van a lograr, van a dejar de beber, y, muchas gracias, eh, quiero decirle a Heidi, que, que le puede, que mensaje le puede dejar, a todas estas mujeres, que hoy están viendo, eh, el programa, eh, qué mensaje le puede decir, a esas mujeres, que están pasando, por una situación difícil, de bebida, el tiempo es suyo, el tiempo es suyo. Gracias, eh, Lili, gracias por, sus palabras, la verdad que, que también me digo su vida, verdad, porque, no, yo hablaba de, de mis hijas, pero, también, he sido, parte, hija de ella, verdad, porque, ella y mi hermano, han llevado mi proceso, la junto con Carlitos y Blanqui, han visto mi proceso, el de donde el señor ha, ha, me ha llevado, verdad, y quiero decirle a todas esas mujeres, que están ahí, viéndonos, las mujeres que están aquí conectadas, que el proceso, es difícil, es difícil, sí, porque yo aún, estoy en el proceso, aún, estoy en el cambio, porque, uno no cambia, les decía, de la noche a la mañana, aún hay áreas, que, que tengo que trabajar, verdad, para, para llegar, y, y estar, al cien, con, con, con mi vida, y en las cosas que el señor tiene que cambiar, a ti mujer, que estás ahí, y quiero decirte, que, no es imposible, dejar de beber, todo está, en que tú, reacciones, tomes tu actitud, para dejar de beber, tienes que tener el deseo, muchos te van a querer ayudar, pero, de ti depende, y el, de quien te puedes agarrar, de las manos de Dios, es el único, que transforma la vida de uno, cuando tú conoces al señor, comienzas a depender, de él, comienzas a decirte, señor, si hoy, estoy a punto de caer, en el alcoholismo, señor, levántame, señor, ayúdame a salir, de, de esto, porque muchas veces, comenzamos a trabajar, en, en quererlo dejar, pero hay una palabra, de alguien que viene, y te desanima, y te dice, no, no vas a poder, yo siempre he dicho esto, cambia tu, no puedo, por todo lo puedo, que en Cristo, que es mi fortaleza, la fortaleza, viene del señor, el señor, es el que te va a dar la fuerza, mujer vencedora, tú, que estás ahí, por primera vez, escuchándonos, tu mujer, que estás en los grupos, y estás en el proceso, quiero decirte, que aunque caigas, Dios, dice, y que, él, no nos juzga, él no, él no nos va a juzgar, él nos va a perdonar, él nos va a ayudar, a salir adelante, y, así mismo, él va a trabajar, contigo, y con tu familia, no esperemos, a que otro cambie, sino que seamos, nosotras las que empecemos, el cambio, para que los demás, vayan viendo, que si se puede, que aunque la sociedad, diga, que las mujeres, somos, que no podemos, hacer las cosas, que no lo vamos a lograr, como hijas de Dios, como realeza de él, como la joya más preciada, lo puede, se puede hacer, y le vamos a demostrar, al mundo, que sí, que sí se pudo, que hay un cambio, verdadero, cuando nosotros, nos agarramos, de la mano del Señor, gracias, Lili, le doy su tiempo, para ahora.